Música de la fiebre Gracias a nuestro hermano Alex Herrera Nos heredó esta canción que dice así Llévalo One, two One, two One, two Llévalo No podrás decir que te he olvidado No podrás decir que no te amé Sabes a dónde estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú embriagaste con tus besos Y alcitamos nuestro amor Y volvió el jugo de tu cuerpo Y te ha robado mi corazón Como dice señores Ese, ese, ese Con esperanza de ¿Otra vez? En a Desesperado ¿Qué me has dado? Vuelve a mí Porque yo te necesito Sin tu calor Yo voy a morir de amor Me enamorado estoy con ti Vuelve a mi lado Y le bajamos Me embriagaste con tus besos Y alucinamos nuestro amor Y bebido el fruto De tu cuerpo Te ha robado mi corazón Enamorado estoy con ti Y no se enamoró Con esperanza Que me vas a mirar Enamorado estoy con ti Vuelve a mi lado Porque yo te necesito Sin tu calor Yo voy a morir de amor Enamorado estoy con ti Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Ataca, chicho Ahí Epic Vuelve a mi lado Sí Enamorado estoy con ti Dileccionado Esperando tu regreso Yo voy a morir Si tú no estás aquí Enamorado estoy con ti Ven, ven Desesperado Con las caricias Que me diste un día Es que no puedo dormir Anda ¡Vuelve a mi lado Sí Enamorado estoy con ti Dileccionado Y es que poco a poco a poquito Se ven besando Lo que has sentido Enamorado estoy con ti Desesperado Desesperado Angustiado estoy, mamita Por tu cariño Mi amor Amorado estoy con ti Desesperado Amor a Dios No se puede olvidar Dice los ángeles negros Desamorado estoy con ti Dileccionado Dileccionado Con este vamos a terminar Porque luego viernes Desde Chile Los ángeles negros Dileccionado Amorado estoy con ti Dileccionado 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 Amorado estoy con ti